Porque Me haces tanto sufrir Si yo nunca te he negado Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón ¿Por qué? ¿Dudaste, mi amor? Si lo único que quiero Si lo único que anhelo Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar 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 No te puedo ya olvidar